Gobernadora, comentarle que hoy estará usted entregando estos recursos extraordinarios a 660 planteles. Era dinero que debió haberse entregado en el año 2015, pero que como en muchos otros programas, el Estado no aportó la parte que le correspondía. Y aquí, inmediatamente cuando llegó la gobernadora, nos instruyó para ver qué podíamos rescatar. Y gracias al decidido apoyo de quienes laboran en la Subsecretaría de Educación Básica, al profesor Víctor Guerrero, a los directores de primaria, al profe Rafa, al profe Madero, también de secundaria, a Alejandra Agustamante, de preescolar, a todo el equipo de Educación Básica. Nos abocamos a abordar al secretario Nuño, por un lado, y por otra parte, al subsecretario Javier Treviño. Y recibimos, gobernadora, cuando les platicamos que usted nos había instruido a poner la parte que casi estaba perdida por lado del Estado, a recuperar estos más de 26 millones de pesos que hoy hacen posible que se esté entregando este recurso.